Vamos a analizar, vamos a analizar qué códigos tienen artistas que para mí me parecen interesantes y que para ti tiene que servir para entender, pues, por qué, a fin de cuentas, hay artistas que conectan mejor y otros que tienen muchísimas dificultades, ¿no?, para llegar a formar parte de las prioridades de cualquier persona. Y hoy te voy a hablar del Kanka, al que estuve, bueno, pues hace poco tiempo, muy pocos días, viéndole en un directo, viendo en concierto, al que llevo siguiéndole la pista ya hace algún tiempo, porque me gusta lo que hace, porque me parece que su propuesta musical está muy bien confeccionada, muy bien construida, y que tiene códigos que a ti te pueden servir para, pues, inspirarte, ¿no?, en ese aspecto. Así que desde la más absoluta honestidad, de verdad, y siempre en clave positiva, te voy a exponer aquí algunos códigos que hacen que el Kanka conecte bien con el público y tenga, por cierto, un público muy, muy, muy fiel, siendo artista independiente. Lo primero es la exposición verdadera. Yo le veo en el escenario y él ya transmite autenticidad, él ya transmite verdad. No es un artista que está construido en base al marketing donde se le ha tenido que forzar desde algún tipo de aspecto. Yo veo que es como es, y esto es muy importante y es muy interesante, porque cuando un artista no se expone desde la verdad, no se sube en el escenario desde su propia creencia, eso se transmite al público. Dicho de otra manera, yo viendo al Kanka en un concierto, viendo cómo habla, cómo se dirige al público, cómo se mueve, cómo vive lo que realmente transmite, puedo llegar a visualizar cómo es en persona. Y esto solamente pasa cuando los artistas son verdaderos. Por eso es importante que tú también no te dejes contaminar, que no te dejes canibalizar por aspectos que consideres que funcionan porque a otros artistas. Estos son claves que pueden ser evidentemente llevadas a cabo por cualquier artista, porque en este aspecto tenemos que ser siempre verdaderos, siempre auténticos. La música es así. Por supuesto que hay artistas que triunfan y no llevan este código porque están creados y elaborados en base al marketing, pero creo que no es tu liga, creo que no es tu caso. Por eso esto es un código que me parece interesante, que tú lo tengas en cuenta y por supuesto que ya dirás, bueno, Dani, ya doy por hecho esto, pero hay que recordarlo para no perder el foco. Después, el discurso. Cuando abre la boca, cuando habla al público, en los espacios que hay entre canción y canción, no siempre hay que hablar al público, él lo hace bien, sino que cuando se dirige al público lo hace con un lenguaje muy honesto y muy cercano. Es una persona, pues como bien decía en el punto número uno, que no esconde, ¿no? Y al final esto también es interesante. O sea, si hablas en un concierto a tu público tiene que ser para aportar, para aportar y sobre todo para conectar todavía más con ese público. O sea, hazlo de una manera auténtica, verdadera y en base a un sentimiento. La semilla de ese discurso tiene que ser un sentimiento propio. Después, la relación que tiene con la guitarra. Hay artistas que se apoyan de una guitarra, pues para tener las manos ocupadas, porque también a nivel visual, porque... Y tú ves que hay una relación un tanto distante. No sé si me explico bien. Si ves al canca, hay una unión total y absoluta entre él y la guitarra. Se ve que hay muchísimas horas de trabajo detrás y su matrimonio, su relación con la guitarra es bastante potente. La domina perfectamente. La guitarra forma parte de un todo, ¿no? Y eso también es fantástico y es algo que me llamó la atención. Después, en su show en directo, hay un código que me pareció también interesante y es cómo los músicos no son músicos al estilo tradicional, ¿no? Donde cada uno está en su micromundo metido dentro de un escenario y volcado con su instrumento. En partes del espectáculo, el músico tiene un mayor protagonismo, ¿vale? La mayoría de los músicos. Y eso hace que el show, el directo, todavía gane en autenticidad, en cercanía, en originalidad y que sea atractivo para el público. Por ponerte un ejemplo, hay, bueno, especialmente dos componentes de su banda que en esos espacios donde el canca se dirige al público, ellos le interrumpen, pero de una manera natural, ¿no? Hay uno que es más chistoso, ¿no? En este caso, y otro es como más puntilloso, ¿no? Va poniéndole... Y eso hace que, bueno, que el público perciba que hay un buen rollo en el escenario y eso se contagia. Y es fantástico. Bruno Mars, por ponerte un ejemplo, también trabaja este aspecto muy bien, integrando a sus músicos, los saca a bailar, los tiene en una primera fila y es otro código. Es fantástico. No hay que tener a los músicos en un segundo plano, ¿no? Como lo hacen los artistas de la vieja usanza, sino que también son personas que tienen muchas cosas que ofrecer, que aportar y si hay talento, explótalo, porque esto va a hacer que tu show, desde una visión y perspectiva genérica, pues sobrepase mucho más las expectativas del público que acude a ese propio concierto. Después, el canca tiene otro aspecto positivo e importante que para mí es, bueno, no es fácil conseguirlo, pero si tú como artista llegas a este punto, tienes ese ADN para poderlo llevar a cabo, evidentemente vas a tener muchísimas opciones de que un altísimo porcentaje de la gente que apuesta por ti vea esas expectativas superadas. Y es el brillar en este aspecto en dos vertientes importantes. En la emoción, él llega a emocionar con algunas canciones, ¿vale? De un tempo más bajo, canciones con mensajes muy directos. Por ejemplo, a mí me emocionó con una canción cantada Andalucía, que es mi región, es mi tierra y él también es andaluz como yo. Y a través de la letra, pues me llegó a emocionar, ¿no? Pero también él brilla en la otra vertiente y es que te hace reír. Y eso es fantástico. O sea, un artista, si te hace reír y después te logra emocionar, pues guau, esto es una fórmula infalible, de verdad, infalible. Y él lo tiene. Pero ojo, no nos confundamos, nada forzado, natural. Debe ser así, no tengo el gusto de conocer. Bueno, le he conocido en algún momento con un gran artista amigo en común, pero no nos conocemos, ¿no? Como para yo saber cómo es. Pero estoy completamente seguro que lo que yo he percibido forma parte de su ADN real, ¿vale? Y eso también es fantástico. Después, el foco en las canciones. O sea, tiene canciones tan potentes, tiene canciones tan verdaderas que al final el show se traduce en las canciones. El 70% de lo que tú te llevas de ese espectáculo está en las canciones. Claro, tú dirás, pero bueno, Dani, por supuesto. ¿Dónde quieres que esté el show? No, hay artistas que adornan muchísimo el espectáculo y, bueno, pues ese todo hacen que tú te puedas ir más satisfecho o menos satisfecho, ¿no? Pero en su caso está todo enfocado para que la canción tenga la prioridad, tenga un especial protagonismo, ¿vale? Después, esas canciones, y hay una cosa también que me gusta, él tiene ya un sello propio, ¿no? Un sello auditivo a nivel canciones. Tiene un sonido muy peculiar, muy propio, donde hay, pues, de repente hay canciones que me llevan a Ketama, ¿no? A la cabra mecánica, a esos grupos de pop fusionados con flamenco que en su día, bueno, se ve que se ha educado también con ese tipo de música, ¿no? Que en su día pegaron fuerte en España y que forman parte de la historia viva de la música en este país. Y también hay mucho de Drexler, de artistas con mensajes y con letra de muchísimos recorridos. Bueno, se ve que tiene como, y sobre todo también tiene un ADN muy latino, ¿no? Muy de la otra parte del charco. Hay mucho bolero y es fantástico, pero se lo lleva a su terreno, ¿no? Y hace que todo, él toca diferentes palos, diferentes estilos, diferentes tempos, pero todo al final tiene una línea transversal en el sonido que suena a el canca. Eso no es fácil de conseguir, se consigue a base de muchísimo trabajo, de muchísimo estudio y de, bueno, de muchísimos días trabajando, ¿no? Sobre una base, ¿vale? Después, ya lo decía, las letras, hay letras que tienen mensajes muy reivindicativos y muy de protesta, ¿no? De reflexión y esto también es bastante interesante y va muy en coherencia con todo lo que he venido diciendo anteriormente. Así pues, el canca al final transmite, es un artista que para mí, y lo estoy diciendo desde un punto de vista personal, pero también profesional, es un análisis muy desde el marketing de un artista, pero desde el buen sentido de la palabra, ¿vale? El canca tiene códigos para mí que son vitales y que les está llevando, ¿no? A conectar cada vez con más público, que es la cercanía que transmite, es la integridad que tiene como artista, o sea, se ve que es como es, ¿vale? La honestidad en sus canciones, si esa canción reivindica algo es porque lo siente, porque le pellizca, porque le duele, porque le provoca un impulso y después es un artista que tiene principios. A partir de aquí, canta bonito, tiene unos musicazos y es excelente. Bueno, espero que te hayan servido alguno de estos códigos, porque al final el público no es tonto, el público quiere artistas con un universo propio, el público quiere artistas de verdad, el público con tantas millones de canciones metidas en su bolsillo no se va a conformar con cualquier historia, con cualquier propuesta musical. Entonces, si tú tienes claro tu camino, si tú tienes claro tu horizonte, vea por ello, pero hazlo desde tu verdad, ahí es donde está la clave de todo. Y da igual, te vas a encontrar personas que traten de desviarte del camino, no te salgas, no pierdas nunca ese horizonte, no pierdas ese punto B al que te quieres dirigir, ten el foco, parte de esa confianza propia, esa es tu mejor semilla para hacer crecer un gran árbol, pero esa semilla tiene también que trabajar para que las raíces de ese árbol se extiendan lo máximo posible y que cuando lleguen las inclemencias del tiempo, ese árbol nunca caiga. Por eso es importante pensar que la música va de hacer carrera de largo recorrido, es un trabajo diario, es un trabajo de verlo con objetivos muy a corto plazo, también medianos, tu sueño está ahí, pero de ir, bueno, vamos a ver los próximos meses, dónde quiero estar, pues a trabajar duro y siempre con el objetivo de mejorar, ¿vale? Bueno, pues no me enrollo más, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho, porque voy a seguir compartiendo contigo muchísimo contenido de valor por aquí en Musicaliza. Vamos a ver por ello. ¡Chao!